Gracias a las relaciones internacionales del ingeniero Alexis Pérez, la alcaldía del municipio de La Vega recibió de parte de la Fundación Cross Internacional un cargamento consistente en antibióticos de tercera generación valorado en más de 200 millones de pesos. La donación de la entidad, radicada en los Estados Unidos, fue entregada por su presidente señor Carlos Anderson y como un gesto humanitario y solidario del alcalde vegano, dichos medicamentos fueron distribuidos equitativamente entre 18 hospitales de la región del Cibao a través de un notario público y en total transparencia ante los medios de comunicación. Ingeniero Alexis Pérez, el alcalde que se ve y se siente. La Vega, ciudad de primicias y progreso.